El mundo de las inversiones se asemeja a lo que pasa en el mundo de Star Wars, de la guerra de las galaxias. En el mundo de Star Wars existe algo llamado la fuerza y puede alimentarse y basar su origen de poder desde el lado oscuro o del lado iluminado. Los que transitan por el lado oscuro de la fuerza son los llamados los Sith, los que caminan por el lado iluminado se llaman los Jedi. Los Jedi usan su fuerza para el crecimiento personal y sus palabras son proteger y sabiduría. Por el contrario, los Sith, los del lado oscuro, usan la fuerza para engañar, para traicionar y generar sentimientos como son la ira, el odio y la agresión. En las inversiones también puedes observar que la fuerza siempre está presente, pero al igual que en Star Wars, esta puede ser oscura o puede ser iluminada. Seguramente habrás escuchado a personas que han sido estafados por comisionistas de la bolsa, de bienes raíces o de pirámides de criptomonedas y de algunos supuestos expertos o gurús de la bolsa que todo el tiempo están captando dinero de inversionistas novatos. Entonces, la fuerza es simplemente la fuerza, no es ni buena ni mala, son realmente los Jedi o los Sith los que hacen que determinen qué quieren hacer con la fuerza. Entonces, en las inversiones pasa exactamente lo mismo. No es que sea riesgoso o sea una estafa las herramientas de inversión como son los Forex, las criptomonedas, los FIDIs o las inversiones en la bolsa de valores. Pero siempre aparecen esos Sith, los del lado oscuro y esos aprendices de Sith tratando de encontrar a los inversionistas ingenuos y novatos y casi siempre mostrando un esquema de ganar rápido, de ganar sin esfuerzo o buscan inversionistas que aún no han tenido resultados y los seducen con una técnica o un sistema que con ella por fin podrán solucionar sus problemas de inversiones. Entonces, el poder más grande que estos de la orden de Sith, los del lado oscuro, tienen es el engaño. Ellos pueden usar el odio y la agresión hacia algo para poder atraerlos a su lado. También usan la técnica de criticar y de meditar para convencerlos de que se unan a ellos. Recuerda, ¿qué usan los Sith? Usan algo que se llama la deslealtad. Normalmente, esos aprendices de Sith, para poder ser ordenados como maestros Sith, deben hacer algo como traicionar a su maestro, traicionar a su amigo, traicionar a su propósito, a su misión y ser desleales generando odio para poder llevar un aprendiz de inversiones hacia el lado oscuro. Y normalmente, sus argumentos, para poderlos atraer, es que pagan más dinero o que serán más ricos más rápido o que el dolor de esas pérdidas desaparecerá si dejan ese camino iluminado de la fuerza y se van hacia el lado oscuro, donde siempre encontrarás más herramientas, más técnicas y más dinero. Entonces, los Sith están continuamente acechando a esos grupos donde están aglomerados los inversionistas. Ellos no lo buscan en sitios nuevos porque no les interesa a las personas que no conocen la fuerza. A ellos les interesa a las personas que conocen temas de inversiones, donde hayan esos aprendices para ser gerais y se acercan como amigos con la intencionalidad de mostrar algo bueno, pero siempre su fin es llevarlos hacia el lado oscuro. Es ahí donde su poder de engaño funciona. Y por esta razón, te pido que elijas muy bien cuando se trata de invertir tu tiempo y tu dinero en formarte como inversionista. Mi consejo es que seas muy observador y además seas ético contigo mismo. Si eres un aprendiz Jedi de las inversiones, te estoy hablando de no traicionarte a ti mismo. Es muy fácil ser tentado a pasar al lado oscuro. Siempre tendremos supuestos expertos que usando herramientas de las inversiones crearán esos sistemas de ponzi o de captación de dinero de los novatos. Entonces, ¿qué hay que hacer con esos Sith y esos aprendices de los Sith? Hay que aprender a vivir con ellos porque siempre estarán ahí, pero sin forzar una postura ni aparentar. Como siempre te digo, mucha armonía y mucha paz. La fuerza, la energía de la que te hablo, se mueve realmente de forma muy natural. Entonces, en el mundo de las inversiones, siempre estarán aquellos que dan valor y otros que tratarán de estafar. El mío es de dar valor y apuesto no al éxito inmediato, sino a los resultados de esos aprendices Jedi que se conviertan en maestros Jedi. Es el camino llamado la fuerza, donde la lealtad, la ética, la amistad, la protección y la sabiduría son las palabras que nos identifica. Que la fuerza esté contigo.